...nos gana, te deseo mucha suerte. Deja, yo soy la revancha. Alex Lora. Queda fuera de competencia. Siguiente eliminado en la noche, por decisión del público. Por decisión del público, eliminado de la noche. Rakim y Kenway. No alcanzó la votación para ellos. Katia. Tengo que decir que al jurado le correspondían eliminar a dos, pero falta cerrar un tema. Elvis Crespo no está aquí, también es un eliminado esta noche. Entonces nos queda solo un eliminado por decidir el jurado. Katia, para ustedes, ¿quién no es el artista esta noche? ¿Quién queda fuera de la competencia? No es... Selena. Selena. Queda fuera de la competencia. Los compañeros que han sido eliminados, gracias por la buena onda. Y por tanto trabajo. Nos vamos, hasta mañana. Nos vamos, buenas noches.